La idea y como estamos acá hoy es empoderar la sede de ALSEC, que verdaderamente la gente la conozca, que sigue funcionando, que todas las prestaciones que tiene, desde el municipio queremos hacer eso, siempre trabajamos y es como una política de nuestro intendente trabajar con todas las entidades intermedias de San Rafael, así que en este caso es con la sede de ALSEC, también lo hacemos y forma parte de esta organización, la Cruz Roja, fuertemente lo hemos hecho con ellos, ya viene esta organización de varias reuniones y varias veces que nos hemos reunido, y también una consultora de Mendoza, LEAD, que ellos tienen una fundación que se llama Fuerza Rosa, que estamos esperando que lleguen en cualquier momento de Mendoza, Fuerza Rosa es una organización que ayuda a las mujeres que han recibido una cirugía de mamectomía y ayudan con la reconstrucción mamaria, así que bueno, nos parecía muy importante que ellos estuvieran, y también colaboran con nosotros, bueno, como están los chicos de la lucha contra el cáncer infantil, Amamantar, que es la asociación, la ONG que ayuda sobre la lactancia materna, que es tan importante y previene tanto el cáncer de mama, también la Fundación Uroclínica y los urólogos también de acá de ALSEC, como es el doctor Grau, también participan, también participa el Instituto Oncológico y varias entidades más que se han sumado a colaborar con nosotros. Como verán, como dijo la doctora Calle, estamos muy contentas de estarnos unidos, porque si todos estamos en la misma lucha, queremos que todos estemos unidos, trabajando juntos, y bueno, creo que va a tener un buen éxito, además el día está lindo, nos acompaña, bueno, las chicas están muy, todas están muy entusiasmadas, ALSEC, como verán, tenemos nuestras chaquetitas, para que estemos identificadas, bueno, otra cosa, ALSEC está todo el año abierta para la prevención del cáncer, no hay excusa, la palabra cáncer ya no es una palabra que asusta, que molesta, porque nosotros tenemos casos, ya van a ver en los mesones, las estadísticas del cáncer, que ha disminuido después de la prevención, porque la gente, como ustedes los hombres reacios, hacerse el tratamiento de próstata, pero bueno, de todas maneras es necesario, es una cosa necesaria, por eso la prevención es buena, a nosotros nos ha dado resultados, es buena, además nosotros, aparte de eso, las señoras que han sido operadas de mama, tenemos un taller acá que se llama CROM, Centro de Rehabilitación de Operadas de Mama, que vienen, le hacemos los masajes, pero pasamos un rato muy agradable, porque más bien es un rato de alegría, de no hablar del cáncer, de hacerles los masajes, tomamos mate, conversamos, la pasamos muy bien.